¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos nuevamente en Rupán, con la comuna de Puerto Octay, en esta nueva reunión de los ex-cooperados. Entonces, ¿qué pretenden recuperar sus tierras aquí en este lugar? Nosotros estamos reunidos para cobrar lo que los robaron. Pinochet, cuando entró a la moneda, nadie lo eligió. Dentro del primer extremista con Gitana, fue Pinochet. Él se lo robó todo lo que teníamos aquí en este lugar. Y ahora viene el señor Manuca y se adueña y lo junde todo lo que nosotros construimos. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Y la justicia, ahora de una declaración el fiscal de Río Negro, dando a favor de Manuca, que como él es el único que trabaja bien en Rupanco. Pero nosotros antes, ¿no se acuerdan que llenábamos los molinos con trigo? Bueno, salimos a los diarios, que abastecimos toda la provincia de Osorno con remolacha, con azúcares. Y tuvimos que despachar remolacha a Temuco. Eso todavía no lo reconocen. Tuvimos reunión con la delegada provincial. Lamento decirles que no nos fue nada bien, porque está 100% inclinada para Manuca. Y ustedes, ah, yo me quemo, no estoy ni ahí. Hablamos con esta señorita, que tenía cero conocimiento de este tema. Nos pareció muy mal de que ella no haya hecho el intento de informarse, aunque sea un poquito. Porque desde que pasó el día sábado, nuestra batalla campana aquí con Carabineros, ya debía, se informaba algo y no hizo nada. Se le entregó la documentación, se le informó, se le dejó ver que estamos muy bien preparados para defendernos. Así que se lavó las manos. Nos mandó, así, de primer plano nomás, a la corte interamericana a pelear nuestro caso. La cosa es clara. Soy chilena, quiero justicia aquí, no afuera. Tenemos el apoyo de todos aquí. A él, a él. No se sienta solo, no se sienta solo nunca. Asustado no estoy. Estoy quizás un poco preocupado. Ya. Pero lo que sí quiero hacer un resumen de todo lo que ha estado sucediendo dentro de esta semana, en vista de todos nosotros, ¿cierto? En el cual todos vemos como hoy día los señores manucas extranjeros, esta sociedad de empresarios, que hoy día justamente andan buscando justicia aquí en Chile. ¿Ya? ¿No es así? Por lo tanto, cuando ellos sacaron gente, botaron casas, talaron árboles, hectáreas y hectáreas, y no se acordaron de la justicia chilena. Porque son los menos justos. Cuando mataron esos terneros, apunte con vaso, apunte martillo y apunte palo, y los enterraban vivos, prácticamente, con una retroexcavadora, que es lo que están haciendo hoy día. Hoy día, lo que están haciendo ellos, es enterrar las casas, galpones, lecherías, que nuestros cooperados levantaron con sus propios esfuerzos. esfuerzos. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, hoy día, yo les quiero decir, que ellos no solamente están enterrando una casa, ellos hoy día, están enterrando la historia de Chile. Y yo les quiero pedir al presidente de la república, y a los honorables, diputados y senadores, no importa de qué región salieron, elegidos. Pero hoy día, están enterrando, este grupo, de empresarios, están enterrando la historia de Chile. Están enterrando la historia de Chile. Y este no es solamente una casa cualquiera. Porque perfectamente, podría ser, una casa. Perfectamente podría ser, un patrimonio nacional. Perfectamente podría ser, un patrimonio nacional, y quizás de la humanidad. Porque fue cuando se le dio, a toda esa gente, dignidad. Por lo tanto, nuevamente, presidente de la república de Chile, diputados y senadores, yo les quiero pedir, que no nos dejemos atropellar, por un par de empresarios, extranjeros también, en donde, no están enterrando nuestra historia de Chile. Nosotros somos patriotas, y ustedes fueron elegidos, porque son de Chile. Por lo tanto, lo que les quiero pedir, que se saquen la venda de los ojos. Y miren, un metro más allá, porque Santiago no es Chile, porque aquí en el sur de Chile, también están pasando cosas. por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, les pido, a todos ellos, yo sé que voy a tener repercusiones, por todas las palabras, que estoy diciendo hoy día, pero como dijo la María Angélica, aquí todos somos voceros, quizás hay algunas personas, que pueden hablar, y otras no, pero todos somos voceros aquí. Nuevamente, les quiero pedir, al presidente de la República de Chile, que tome en consideración, que estas casas, galpones, y lecherías, que se levantaron, con nuestros cooperados, sea un patrimonio nacional, y sea un patrimonio, de la humanidad. Bueno, aquí nosotros estamos, reclamando, nuestros derechos, que del año 72 adelante, los quitaron, y lamentablemente, los señores, en esos años, Cabildo, Confonap, los despojó, como unos perros, para afuera, e incluso, el gobierno militar, no los pagó, ni finiquito, ni nada, los echó a patitas, para afuera, y los quitó a la tierra, con amenaza y atropello, delante de todos mis socios, mucha gente humilde, acá en este lugar, les pegaron, los trataron de manera, y le quitaron todo, y los pescaron, y los echaron a la calle, me acuerdo que, no me acuerdo el nombre, de un cooperado, que los botaron, en la plaza de Osorno, con todas sus cositas, no tenía dónde estar, y también, y también me acuerdo, que había un caballero, que se llamaba, Lilo Uribe, también lo fueron a despojar, y no le habían dado, ni un peso, yo quiero que el día, que se tenga la reunión, en Santiago, con el señor presidente, me gustaría, que mucha gente, fuera allá también, a la plaza de la constitución, yo creo que es súper importante, que la gente, se haga presente, en Santiago, el día de la reunión, con el presidente, Bien, de esta forma, entonces, nos estamos despidiendo, desde acá, de Rubán, con la comuna de Puerto Octay, en esta reunión, que se realizó, hace algunos minutos atrás, aproximadamente, una hora, unas 200 personas, han llegado, aproximadamente, hasta este lugar, para el puyebueno.cl, informó Iván Reyes.